Música Oiga amigo mío, yo te vengo a hablar De un tema que amenaza a la sociedad No tienes cura y es peor que cualquier mal Oiga amigo mío, tú estás feo de verdad Peínate, bañate, vístete bien A ver si algún día te consigo una mujer Este rapeo, a nadie se lo voy a dedicar Al que le caiga el saco es que está feo de verdad Porque porque ni te quites la vida Ni ponga la cabeza en una guillotina Oiga amigo mío, usted que está bien claro Escuchen estas cosas que pueden ayudarlo Pero primeramente yo te quiero decir Que si alguien se picó, que se vaya de aquí No me importa un camino que tú digas que soy feo Pero alguien tenía que cantar este rapeo Eso es así y aunque no me gusta competir Pero a todos los feos hay que combatir, combatirlo Con mi show fenomenal Oiga amigo mío, tú estás feo de verdad ¡Tú estás feo de verdad! Tú estás feo de verdad Tú estás feo de verdad Tú estás feo de verdad Yo feo, yo feo Y usted está bien feo Yo feo, yo feo Tú estás bien feo Si tú eres feo de verdad, si tú eres feo de verdad Pues coge este condejo que te ayude en realidad Si pareces un cadáver o tienes el pelo malo No te pegues un tiro, mejor date un alisado Peina, te baña, te viste de bien A ver si algún día te consigue una mujer Y si tienes dudas, hazlo para que veas Si no consigues una lista, pues consigues tú una fea También hay muchas nenas que se creen que están en moda Se maquillan para ser linda y parecen pura mola Te persiguen, te rapean, se te van detrás Te llaman para conocerte y por ahí mismo tú te vas Si tú eres feo, grita, si tú eres fea, grita Si no tengo guillelito, porque yo soy feo también Me considero feo y te lo digo en mi relato Pues como dice el refrán, los lindos son patos Si no te importas de ser fea o feo Escucha lo que traigo, escucha este rapeo Pero cuando por la calle tú veas un feo pasar Grítale bien duro, tú estás feo de verdad 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 Con feo, con feo Usted está bien feo Bueno mi gente, si ofender a nadie Esta parte se la voy a dedicar a todos los feos de Puerto Rico y del mundo entero A la cuenta de tres Un, dos, tres, dos, dos ¡Suscríbete!